Unas 650 personas quienes están en una lista de espera en el Hospital Escalante Pradillas serán beneficiadas con un proyecto piloto que se estará llevando a cabo por parte de la Caja Costaricense de Seguro Social. Actualmente esta lista la comprenden 731 pacientes, de los cuales se seleccionaron en primera instancia estas 650 personas. Se trata de un proyecto que se hará con la Clínica Nacional de Ophthalmología. También se incluirán pacientes del Hospital de Ciudad Neyli, pero en este caso serán atendidos en ese centro médico. De los cuales 650 se van a trasladar a la Clínica Ophthalmológica, que es el centro nacional especializado en atención de patología ophthalmológica, para resolver a esos pacientes. El resto de los pacientes se van a resolver a nivel del Hospital Escalante Pradillas. Esa es una primera etapa. La segunda etapa consiste en resolver los pacientes también de la zona sur, que se concentran en el Hospital de Ciudad Neyli. Esos pacientes van a ser abordados directamente en el hospital, pero con funcionarios de la Clínica Ophthalmológica. Este proceso tendrá la duración de unos 5 meses, pues tras las operaciones los pacientes tienen que ir a consulta durante 3 meses. El proyecto de ejecución está para 5 meses. Tiene un costo que supera los 300 millones de colones. Es un monto bastante considerable, pero las implicaciones de no abordarlo de manera oportuna son mayores. ¿Por qué? Porque no solamente se afecta la parte social del paciente, sino también que se aumenta con las cataratas, el riesgo de caerse y sufrir fracturas de cadera. Entonces, obviamente que estamos abordando dos problemas. Uno, que es la catarata como tal, y dos, la prevención de las caídas de los adultos mayores y, por ende, la fractura de caderas. Para la presidenta de la Caja, María Lucío Sáenz, este es un proyecto importante, porque significa que muchas personas podrán mejorar su vista. Hay una articulación muy fuerte entre el escalante Pradilla y la Clínica Ophthalmológica y los equipos del hospital. Entonces, consiste en designar quirófanos específicos para la cirugía de cataratas diariamente y con eso empezar a disminuir las listas de espera. Esto es para toda la región. Obviamente van a empezar de los que son más antiguos a los más recientes, sobre todo en aquellos pacientes en el que no es una problemática aguda, sino que están ahí a la lista de espera. Y lo que se está planteando es un equipo de dedicación específica para la atención para las cirugías de catarata. Para él mismo, en el caso del hospital de Pérez Celedón, siete profesionales participaron en un curso que se brindó por medio del Incae. Se hizo un taller en el Incae donde participaron, sobre todo se le dio énfasis a los hospitales regionales de la región Brunca. Fue un equipo grande de siete personas, entre médicos, administrativos, técnicos e ingenieros, a participar en el desarrollo de nuevas herramientas para presentar este proyecto y es uno de los proyectos que esperamos sea muy exitoso para replicarse en otras zonas del país. En este proyecto la institución invertirá alrededor de 300 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!